¿Qué es lo que nos encanta olvidar las cosas importantes? Que el Congreso Nacional no fiscalizaba las actuaciones del Poder Ejecutivo y que solamente fungía como una especie de sello gomígrafo. El Congreso tiene que despertar. Y tiene que despertar, en primer lugar, con la aprobación de leyes que son fundamentales. Hay una legislación que necesita la República Dominicana y que inclusive está siendo exigida por los organismos internacionales. Y me refiero específicamente a la Ley de Extinción de Dominio. Una ley que es fundamental para que el Estado Dominicano y el pueblo dominicano recupere los bienes que han sido robados durante tantos años de impunidad y de corrupción que ha caracterizado la gestión de algunos funcionarios públicos. El problema, y con aparente lógica se puede decir, bueno, pero si nosotros sometimos y estamos sometiendo, y es cierto, el Ministerio Público encabezado por doña Miriam Germán está haciendo un trabajo extraordinario, un sacrificio por poner fin y coto a la impunidad. Eso se reconoce. Y definitivamente están haciendo un trabajo loable en materia de embargo y, digamos, congelamiento de los activos que en principio son el producto de esas actuaciones ilícitas, realizadas obviamente por organizaciones criminales, que no solamente tienen que ver con corrupción administrativas, ojo, también tienen que ver con todas las actividades ilícitas, léase, narcotráfico, léase, tráfico de blancas, y todas las actividades de conformidad con la ley de lavado de activos, aquellas actividades que conlleven una pena de más de tres años, que son la gran mayoría. ¿Qué sucede en ese caso? Que cualquiera puede decir, bueno, pero si tú cometes un delito original, un delito primario, como es el narcotráfico, como es la corrupción administrativa, la ley me permite congelar tus activos. El problema es, y esto es muy importante, que lamentablemente, la ley 155-17 te permite única y exclusivamente inmovilizar los activos que fueron adquiridos producto de la infracción. ¿Qué acontece? Que aquellos delitos, lamentablemente, que aquellos bienes adquiridos con fecha anterior y aquellos bienes adquiridos de manera lícita, pues no pueden, no son objeto de incautación a la luz de las sentencias. Y esto entonces viene a crear el problema de que muchas oportunidades, esas organizaciones duraron 15, 20, 30 años, personas 10 años robándola al Estado, pero al final es que los agarran, supongamos, dos años antes. Y nada, de pronto se les somete, ellos establecen que fueron sometidos por la última comisión de corrupción o tráfico de influencia, que ha sido dos años atrás, y que por vía de consecuencia, todos esos bienes que tienen, que son también provenientes de actividades ilícitas, pues quedan impunes. Y son multimillonarios en las cárceles. Lo propio ocurre con aquellas personas que se dedican al tráfico internacional de estupefacientes para importación a Estados Unidos y a Europa, son extraditados en el exterior, allá de manera voluntaria se declaran culpables, o se encuentran culpables a la luz de un juicio, pero entonces todos los bienes que ellos tienen aquí en República Dominicana, pues permanecen en su patrimonio. Y no hay forma posible de que el Estado, a la luz de ese daño gravísimo que ha ocasionado esa actividad, ya sea corrupción administrativa, ya sea tráfico de drogas, o tráfico de personas, pues no tiene forma. Y la gente no recupera. Y el pueblo dominicano está como está ahora, que estamos en déficit, que van a aprobar una reforma fiscal en perjuicio de la clase media, mientras los que saquearon el Estado, los que han generado una especie de mafia, que muchas veces no tienen que pagar impuestos de manera innecesaria, pagar algunos servicios, o botar dinero en el presupuesto público, esa gente está nadando en dinero. Y retornan aquí tres años después, cinco años, o peor, son procesados aquí, si son condenados, son condenados a cinco años, y luego el paraíso en la tierra. Tienen patrimonio mucho mayor que aquellas familias que han durado toda una vida. ¿Qué garantiza la ley de extinción de dominio? Muy sencillo. Se toma a esa persona y se dice, usted tiene, evidentemente, una persona que ha sido convicta en materia de tráfico de drogas, en materia de corrupción administrativa, o en otros delitos graves, se verifica su patrimonio, se verifica su actividad, se verifica el nivel de pago de sus impuestos, y se determina si a la luz de esa actividad laboral, de esa actividad comercial, de esa actividad empresarial, puede justificar tener más de mil quinientos millones de dólares. Puede tener mil millones de dólares. Evidentemente, esa ley tiene que establecer determinados sistemas de garantía para que no ocurran abusos. Porque uno viene y puede perfectamente acumular un patrimonio, qué sé yo, después de treinta años de trabajo, veinte, veinticinco millones de pesos con la casa, me refiero a los profesionales liberales. Pero señores, que usted tenga trescientos, cuatrocientos millones de dólares, mil millones de pesos, y usted no demuestre, y usted lo único que ha sido es funcionario público, pero eso usted está robando, que no se ha demostrado, perfecto, pero usted es un ladrón. En consecuencia, lo lógico es que ese dinero que usted tiene, esos mil millones, mil quinientos millones de pesos, que usted no puede justificar a la luz del pago de los impuestos durante toda su vida activa, pues, se incaute en favor del Estado. Me preocupa el hecho de que la Suprema Corte de Justicia haya dicho, haya enviado una comunicación a la Comisión Bicameral, que en este momento está conociendo el proyecto de extinción de dominio, diciendo que el Poder Judicial no estaba en condiciones. Y es muy lamentable, porque da una panorámica de la situación jurídica en que nos encontramos, de la situación institucional. Ustedes tienen idea que es que el Poder Judicial, a la luz de una propuesta de la creación de una jurisdicción especial, exclusiva para la extinción de dominio, venga y le diga al Congreso que no está en capacidad financiera de hacer eso, y que entonces el Congreso Nacional venga y lo escuche. Señores, el Congreso tiene una papa caliente en este momento. Esa ley de extinción de dominio, creación de una jurisdicción especializada, y, evidentemente, disponer que esos recursos para esa creación de esa jurisdicción especializada se ha respetado en la ley, en el proyecto de presupuesto, porque para eso votamos por esos legisladores, por esos senadores, por esos diputados, y nosotros tenemos la confianza de que esas personas, que son la mayoría, que son honestas, que entienden que tienen un compromiso con este país para acabar con la corrupción, van a actuar en consecuencias. Llévatelo, Francis. Gracias. Gracias. Gracias.